Para mañana, la radicación de cargos contra Luis García de Jesús por el intento de asesinato de una mujer y el secuestro de su infante de cuatro meses. Todos los detalles en solo minutos. Radican cargos contra mujeres que robaron sobre 40 mil dólares en productos en cadenas de farmacias. Se están acercando grupos de lluvias asociados a una onda tropical. La mañana pudiera estar activa. Les tengo los detalles en tu tiempo. Saludos amigos televidentes para todos. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición nocturna de Noticentro. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con las informaciones. Oiga, a esta hora, las autoridades continúan en el proceso investigativo de cara a la posible erradicación de cargos contra el imputado de intentar asesinar a una mujer y por el secuestro de una infante. Vamos con el compañero Orlando Rivera Martínez, quien nos amplía en directo desde Coamo. Adelante compañero. Así mismo es, Pedro. Esto se dio en el día de hoy en el cuartel del distrito de Coamo, del negociado de la policía de Puerto Rico, en donde además la policía tiene en sus manos o han ocupado, y se supone que sea motivo de confiscación el camión en donde este hombre alegadamente transportó a esta menor de edad desde la carretera 545 en el municipio de Coamo hasta el expreso 52 jurisdicción de Santa Isabel, en donde habría abandonado a esta infante de unos cuatro meses. El compañero Julio Rivera Zaniel estuvo desde temprano trabajando la historia sobre esta lamentable situación. A continuación, los detalles. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está malita? ¿Qué le dicen las autoridades? Que haga justicia. Madeline Morales Santiago aguardaba angustiada por novedades sobre la salud de su sobrina y la hija de cuatro meses de esta. Ambas sobrevivieron al ataque despiadado de este hombre, identificado como Luis García de Jesús, el individuo de 26 años, que no es el padre de la infante. Sostuvo una relación con la mujer y en la noche del martes se citó con ella en la carretera 559 de Coamo. Allí, tras sostener una discusión con ella, la golpeó y luego incendió su vehículo. Dándole por muerta, abandonó el lugar. La policía llegó a la zona del incidente y encontró a la mujer inconsciente y golpeada, por lo que fue llevada al hospital. Pero cuando la mujer despertó, las autoridades descubrieron que el caso era aún peor. La bebé de la mujer, de cuatro meses, estaba desaparecida. Es que en principio entendíamos que lo que había era la ley 54, pero una vez ella llega hasta aquí, que reacciona y está más consciente, habla de una bebé. Nosotros desconocíamos de que existía una bebé de cuatro meses. Se entrevista nuevamente a esta persona y se le cuestiona sobre la bebé y al él enterarse que la mamá estaba viva, porque él entendía que estaba muerta porque le había pegado fuego dentro de un carro, accede y nos dice... Según el relato de las autoridades, el individuo condujo durante la noche aquí en el expreso, se detuvo en este lugar y caminó a unos 85 pies hasta el interior de esta zona boscosa y se ubicó justo en aquella zona. Una vez en el monte, el hombre arrojó la menor de cuatro meses en alguno de los puntos de este lugar y posteriormente la abandonó a su suerte. Más tarde regresó y confesó los hechos a las autoridades. El hombre fue arrestado y aguardaba el martes por la erradicación de cargos en su contra, mientras la mujer y la bebé fueron transportadas al centro médico de Río Piedras. La mujer tenía múltiples golpes y la bebé una fractura y sangrado craneal. El padre y la abuela paterna de la bebé conversaron con Noticentro sobre el caso. El papito Dios es el que va a hacer justicia de ninguno porque no lo conozco a él, yo no lo conozco, no lo conozco. ¿Nunca tuvo la oportunidad de verlo ni nada? No, no, nada, nada, nada. De verdad que nada, nada. ¿Qué pasa por su mente cuando piensa en este hecho, verdad? ¿De una persona se le ocurre hacer algo así? A muchas veces se le va el alma a uno. Por esa niña yo doy todo. ¿Algún mensaje se ve detrás de este suceso que ocurrió? Nada, que hagan justicia porque no se puede seguir haciendo con las mujeres lo que está pasando. Y eso es un ejemplo para que él no vuelva a otra ocasión a otra mujer. ¿Y este, tú sabías si este señor tenía, o sea, se trataba bien a la nena? No, no sabía de nada. ¿Nada de eso? ¿Te sorprendió todo esto? Ajá. ¿Alguien? ¿Las cosas que uno no puede diferenciar? Exactamente. No sé ni qué decir, pero pues, gracias a Dios la tengo viva. ¿Tú crees que se puedan perdonar? No, nada. Este es el segundo caso que enfrentaría García de Jesús por ley 54. Ya en 2017 había sido procesado por hechos similares. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Lo que no entiendo es por qué no le radican cargos por intentos de asesinato contra la bebé. La dejó tirada en un pastizal, tuvo una fractura craneal la bebita, pero solamente se le va a acusar de secuestro en el caso de la bebé. Mire, y en tanto radican cargos contra dos mujeres que se dedicaban a robar productos cosméticos en dos cadenas de farmacias. Las imputadas Carla Michelle de León Ramos, de 38 años, y su Heili Pastrana Hernández, de 35, ahora enfrentan cargos por apropiación ilegal, conspiración y amenaza. Las mujeres, quienes robaron sobre 40 mil dólares en productos de lujo, amenazaban a los empleados que intervenían durante su fechoría. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir uno de los fiscales a cargo de este caso. Estas dos damas, Carla de León y su Heili, penetraban a las tiendas Walgreens, a las tiendas CVS, con el propósito de apropiarse de maquillaje y todo tipo de equipo de belleza, para que luego lo vendían en el paseo de Diego. Esto le trae unas pérdidas a Walgreens, alrededor de más de 40 mil dólares, y a las tiendas CVS, alrededor de 8 mil dólares. Estamos hablando, este es un operativo del CIC de Bayamón, pero estamos hablando de que son las tiendas Walgreens de San Juan, Bayamón y Carolina. O sea que apenas estamos empezando a radicar hoy 41 denuncias, y posteriormente se van a radicar de Carolina y de San Juan, e incluso hay uno de Mayagüez y hay otros de Camuy. Amigos, gracias por continuar ahí acompañándonos. Hoy también es noticia la marcha que movilizó a cientos y cientos de personas desde el Capitolio hasta la Fortaleza. Esto para protestar por la presencia de Luma Energy y exigiendo el fin del contrato de ese consorcio. Vamos con Silvia Venónica Camacho, quien nos presenta los reclamos. Eran cerca de las 12 del mediodía cuando la multitudinaria manifestación llegó a la calle Fortaleza. El reclamo era claro exigirle al gobernador Pedro Pierluisi, frente al acceso principal de la mansión ejecutiva, la anulación del contrato de Luma Energy. Una cancelación que supondría, según el mandatario, volver a lo que era antes, entiéndase a la Autoridad de Energía Eléctrica. Algo con lo que no coincide precisamente el presidente de la Autoridad, Ángel Figueroa Jaramillo. Ya que según dijo, lo que era antes también era responsabilidad, tanto del gobierno como la administración de turno. Lo que no queremos mirar para atrás, ni que continúe viviendo el presente, solo que hoy se roba en el país la corrupción. Ese es el verdadero pasado que jamás podemos empezar. Ese es el verdadero pasado que hoy se roba en el país la corrupción, solo que hoy se roba en el país la corrupción, solo que hoy se roba en el país la corrupción. El que vende lo que no le pertenece, está robando. Entre tanto, un grupo de personas mayores que llegaron más temprano al área de la fortaleza, ofrecieron su impresión de lo que debe pasar con Luma Energy. ¿Quién debería fiscalizar al consorcio? ¿Y quiénes deben ser las personas empleadas para ofrecer el servicio? El mismo gobierno pagó por nuestra preparación, nos tiene deambulando en las diferentes agencias de gobierno. Nosotros podemos estar dando el servicio al pueblo de Puerto Rico. El personal que ellos tienen, no tienen la experiencia. Tienen muchas personas nuevas que no tienen la experiencia, no se conocen el sistema como lo conocemos nosotros los celadores de prepa. No cancelas el contrato, pero tampoco queremos que los que fiscalicen ese contrato, porque no es nuestro contrato, ese contrato sean los mismos del gobierno. Nosotros queremos que sean gente del pueblo, el colegio de ingenieros, personas capacitadas. ¿Usted entiende que si se cancela el contrato de Luma, se vuelve a lo mismo, a lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica? No, bueno, volvemos a lo mismo que era la autoridad, pero la autoridad no es el desastre que es actualmente con Luma. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, donde a mí nunca se me iba la luz en mi casa, a cada rato se va el servicio. Silvia Verónica Camacho, Noticentro. Vamos a otras informaciones. Oiga, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal aprobó hoy el proyecto 8393, el que propone un plebiscito de estatus para Puerto Rico. Esto para que los residentes de la isla puedan escoger entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. La legislación que fue presentada por el representante Raúl Grijalva con el coauspicio de los demócratas Steny Hoyer, Nidia Velásquez, Darren Soto y Jennifer González, fue aprobada luego de derrotar enmiendas que sugerían la inclusión del estatus territorial y la opción de ninguna de las anteriores. Ahora la medida pasa al pleno de la Cámara de Representantes Federal. Este segmento es presentado por Oriental. Buenas noches y gracias por su sintonía. Pueden ver un video realmente impresionante. Este es el tope de una tronada. Esto es el del municipio de Aguada. Ocurrió cerca de las 6 y 45 a 7 de la noche, cortesía de Manuel González. Muchísimas gracias. Pueden ver allí cómo se aprecian los relámpagos. Se trataba de una tronada que estaba ocurriendo justo al oeste de la isla de Mona. Y prácticamente en la distancia se podía apreciar el tope de esa fuerte tronada. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Tenemos vientos del noreste. Estamos en un periodo de transición. La onda tropical va llegando poco a poco. Aunque está bien tranquilo en el centro y oeste de la isla, pueden apreciar que desde el Yunque hacia los municipios del este interior, como la región de Caguas, por ejemplo, pues van llegando grupos de aguaceros dispersos. Pueden apreciar que la mayor actividad se está concentrando desde las Islas Vírgenes y, por supuesto, en la región de Vieques y Culebra. Toca esperar hasta después de las 3 de la mañana para ver lo más activo de esta onda tropical. Pueden apreciar que el frente de humedad poco a poco se va acercando a la zona de Puerto Rico y ese color anaranjado que pueden ver allí es lo que está cargado de humedad y que, sobre todo, puede interactuar con nuestra zona y resultar en más de 2 pulgadas de lluvia, por lo menos en los municipios del este de la isla. Así que ya a eso de las 5 de la mañana, algunas tronadas pudieran dominar en el interior de la isla. Vea que a eso de las 8 y 30 el panorama pudiera ser de cielo generalmente nublado, con aguaceros fuertes. El modelo está proyectándolos en la región de Arecibo y municipios cercanos, también tronadas cerca de los municipios del sur, por ejemplo, entre la zona de Salinas a Ponce. Ya esta onda se estaría alejando después del mediodía de este próximo jueves, así que prácticamente las primeras horas de la tarde tal vez se forme alguna tronada de corta duración, ya no va a tener ese tiempo suficiente como para ser tan intensa y la noche estaría sumamente tranquila. Importante conocer que nos estaríamos preparando para un periodo de mucho calor, aire seco y polvo del Sahara. Para eso pueden apreciar allí esa zona en color rosado, es lo indicativo de polvo del Sahara que nos estará acompañando desde la noche del jueves. Todo el día viernes y prácticamente todo el sábado. Ya para el domingo, entonces estaríamos recibiendo el paso de otra onda tropical, aunque esa sería débil. Y les recuerdo que en las playas del norte, por lo menos desde Dorado hacia Aguadilla, tenemos un comunicado de corrientes marinas. Pasen una bonita noche. Gracias, Ueli. Vamos a hacer otra pausa. Cuando vuelva, le vamos a presentar a un grupo de pequeños deportistas que dirá presente en la regata San Juan 500. La historia se las traemos luego de la pausa. Oiga, en las aguas de las costas puertorriqueñas no solo habrá marinos de Latinoamérica. Es que un grupo de niños y jóvenes se estará tirando al mar para participar de la regata San Juan 500. Vamos con Kefren Velázquez, quien nos cuenta la historia. Vamos a empezar a mover botes al agua, Felipe, búscate tu saldo a vida. Capitaneados por el cuatro veces olímpico, Enrique Quique Figueroa, un grupo de niños y jóvenes de la Escuela de Vela de Carolina, se preparan para tirarse al mar e iniciar sus entrenamientos en este deporte y a su vez afinar los detalles para su participación en la regata San Juan 500. Esto es una magnífica iniciativa del Honorable Alcalde de Carolina y la Escuela de los Deportes de Carolina, donde incluyen esto en su currículo de deportes. Llevamos ya unos cuantos añitos aquí trabajando con los niños. Tenemos cursos privados, tenemos cursos a través del municipio, pero sí la idea es introducir más prospectos a la vela. Nosotros empezamos desde ocho hasta dieciséis, diecisiete, dieciocho años, o sea, y la edad no tiene vela. Hemos también tenido estudiantes de sobre 70 años, o sea que aquí no discriminamos. Quique está buscando transmitirle su pasión y conocimientos a estos niños para que así se contagien y logren mantener este deporte a flote. Yo soy producto de las circunstancias. Yo tuve la dicha de crecer a finales de los 70, principios de los 80 y tenía muchas figuras, role models, lo que llamamos role models, que me enseñaron a disfrutar del mar, a disfrutar de la vela. O sea, yo no entré a esto para ser olímpico. Yo entré para esto porque era algo chévere para hacer y algo que quería aprender y en mi casa pues practicaban y me involucraron. Yo quiero transmitir esta misma pasión a los niños que vienen ahora. Que esto es algo divertido, que es algo mucho mejor que el PlayStation. O sea, esto es en vida real. Y eso es lo que queremos contagiar a la juventud. De que de ahí salgan campeones, mejor todavía. Pero si aman el deporte, tenemos mejor chance de que salgan campeones. Para el vicepresidente de la Federación de Vela y director de la regata San Juan 500, Graham Castillo, le gustaría en un futuro cercano poder crear más centros de vela en otros municipios de la isla. Tenemos que romper el paradigma del miedo. Tenemos que traer los niños. Es accesible para los niños de Carolina venir aquí a practicar a este patio maravilloso. Así que lo que quiero ver para el futuro, y es unos planes que estamos trabajando con el DRD a nivel federativo, es hacer más centros de vela accesibles en los distintos municipios rodeados de estas canchas magníficas de agua que tenemos que no se han desarrollado exponencialmente como nos gustaría a nosotros que nos criemos en esto. Como parte de esta regata, el grupo de niños de la Escuela de Vela iniciará su travesía desde el balneario de Carolina hacia el Morro para finalmente terminar en la Bahía de San Juan junto a otros deportistas. que Efraín Velásquez, Noticentro. Tremenda iniciativa del municipio de Carolina. Ojalá otros se unan a esta iniciativa. Amigos, de esta forma culminamos esta edición nocturna de Noticentro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana les espero a la misma hora, si así nuestro divino creador lo permite. Para todos ustedes, bonita noche y dulces sueños. Pati, nos vemos. Bye, bye.